Y esto es para todos los vigilantes de Colombia y el mundo entero, con cariño, Capote. El vigilante me dicen cuando paso, otros me llaman el guarda o celador, como me llamen siempre me juego la vida, si un delincuente se mete a su mansión, y proteger es la misión encomendada, y preservar la vida de mi gente, con muchos bienes que están a cargo mío, y así me tiembla y tengo que ser valiente, con menosprecio en el trabajo que yo hago, yo soy un héroe combatiendo contra el mal, duerman tranquilos, sueñen con los angelitos, que yo aquí al diablo no lo dejo pasar, duerman tranquilos, sueñen con los angelitos, que yo aquí al diablo no lo dejo pasar, un vigilante no es cualquiera que se antoje, o que se meta por simple necesidad, un vigilante, un vigilante es un hombre muy astuto, y muy sagaz al momento de reaccionar, un vigilante es un hombre muy honesto, pues muy amable pero de cartas tomar, en mis descansos me tomo los aguardientes, saco pareja y me pongo es a bailar, soy vigilante y también yo me enamoro, y también sufro cuando un amor se me va, no me desprecio en el trabajo que yo hago,